Hola, ¿cómo estás? Eres de los que siempre logra lo que se propone y lo que necesita. Realmente eres de los que tienen esa persistencia, esa consistencia y sobre todo que no abandonan los proyectos. Me he dado cuenta que precisamente estos retos, estos retos de 45 días, esto es un reto de 20. Hoy es el día número 28 y a veces le dan a uno como esos deseos como de decir, oh my God, no, no, no lo puedo cumplir. Es muy difícil cumplir un reto donde a la misma hora, todos los días por 45 días yo vaya a hacer esto. Entonces la pregunta, ¿eres de los que abandona o eres de los que logra todo lo que se propone y además lo que necesita? Eso, de eso vamos a hablar precisamente hoy porque hoy precisamente estaba en este, en un, en un, hoy es día de fiesta aquí en Estados Unidos. Entonces hay días de fiesta, hay días, no sé si en Colombia es día de fiesta, pero aquí en Estados Unidos es día de fiesta. Y normalmente el día de fiesta pues se hacen unas actividades diferentes, hay unos programas, se acuestan más tarde, en fin. Entonces esos días que son de fiesta hacen que nosotros cambiemos la rutina. Pero para nuestro cerebro el problema es que las redes neuronales, que son esos, a ver, vamos a hacer acá una, 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 una sinasis. Entonces, si es festivo, ah, en Colombia también es festivo, ok. Bueno, entonces vamos a mirar acá algo. Digamos que la, 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 este es, digamos, una neurona y las neuronas tienen, digamos, se van formando entre ellas. Sí, entonces estos son redes neuronales o circuitos neuronales. De la única manera que se forman redes neuronales es con la repetición. ¿Se acuerdan de una frase que dice, la repetición hace el maestro? La repetición mínimo de 45, 40, qué sé, mejor dicho, mínimo de 40 días, de 40, 45 días, es donde se forman las redes neuronales. Porque estas, estas, esto es como, digamos, este, este es el camino, este es una, una neurona, una red donde dice, eh, 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 abandono. Nunca termina las cosas. No logro nada. No logro conseguir nada, no logro enfocarme, no tengo disciplina. Eh, no, no logro, eh, enfocarme. Esta es una red neuronal y esa es una red que tenemos, digamos, lo, eh, las personas que no logran lo que, lo que se proponen, las personas que no logran lo que quieren, que no logran tener lo que necesitan, es porque esta red que tienen en el momento es demasiado fuerte. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es de una manera consciente durante los próximos 45 días, en este caso yo estoy proponiendo trabajar 45 días con María Inelda, Entonces, el reto de 45 días con María Inelda, cardona.com. Entonces, el reto, ¿cuál es el reto? El reto es que, que, que vos o la persona que está ahí, Viviana o cualquier persona para no empezar a hacer nombres y no enredarme y perder el enfoque, que por los próximos 45 días yo me voy a proponer a hacer lo que tengo que hacer. En los próximos 45 días me voy a proponer a realizar alguna actividad diferente. Entonces, resulta que el cerebro, esto está limpio, así como está el tablero, el cerebro está así de limpio. El cerebro tiene una red que abandona todo, tiene una red que no es disciplinado, tiene una red que se deja llevar por las circunstancias que tiene el día a día. Se deja llevar por un día festivo, se deja llevar porque anoche se acostó tarde, se deja llevar porque es que llegaron los amigos y lo invitaron para una finca, se deja llevar porque es que, o sea, siempre las circunstancias de la afuera hacen que yo no haga lo que tengo que hacer. Hoy era lunes, hoy es, hoy es, y yo dije, hoy voy a hacer el video, me acabé de levantar, ay, era las diez y media de la mañana. Entonces dije, yo misma estoy cayendo en este problema de que me estoy dejando atrapar en el tiempo y estoy permitiendo a mi mente dejar que no voy a hacer el video a las 11 y 11, sino que ya voy a hacer a las 3. O sea, me estoy saliendo del carril, me estoy saliendo de esa disciplina que estoy creando y no le estoy viendo el valor. Entonces, a veces abandonamos porque no le estamos viendo el valor a lo nuevo que vamos a crear. Esto es nuevo. Lo nuevo vamos a inventar. Y vas a inventar tu futuro. Pero tu futuro lo vas a inventar a partir, no de esto, no hay que pelear con esto. Las redes que existen ya no se quiebran, no se desbaratan. Eso ya está científicamente comprobado que nosotros no podemos desaprender de una manera violenta, ni con brusquedad, ni con peleas. Nosotros no podemos desaprender. De la única manera que nosotros desaprendemos es dejar esta red quieta, sin pelear con ella, sin enojarme con esa persona, con esa que tengo dentro de mí, que no termina las cosas, que no tiene disciplina, que todo lo abandona, que encuentra excusas, que siempre está buscando en el afuera las razones para no lograr lo que se propone. Esa es una red o una red, una signasis que nosotros tenemos ya creada de acuerdo a, pues yo tengo 51 años, entonces hace 51 años, esa red está ahí y con mis ancestros. Entonces puede ser, en mi caso, yo tengo problemas de 18 generaciones, pero esto de, digamos esto de los ancestros y de las generaciones, eso es lo que vamos a ver precisamente el día junio 15 a las 11 y 11, para poder aprender a no luchar con esto. Es más bien hacer que nuestro cuerpo nos facilite el estar aquí a las 11 y 11. ¿Por qué a las 11 y 11? Porque nuestro cerebro, nuestro cerebro crea, por ejemplo, este es un puntito, ¿sí? Y este puntito es el que nosotros queremos crear una red. Pero este puntito, si mañana no lo trabajamos, entonces el puntito se queda quieto. Y si mañana no lo trabajamos, él se va tendiendo como a, no a borrar, pero sí se va tendiendo a desaparecer, se va tendiendo a que se le debilita. Entonces, si al otro día no haces la misma tarea a la misma hora, digámoslo en el caso mío, que escogí la hora 11 y 11, porque para mí es una hora que es muy recordatoria, y además tiene otro significado que tampoco quiero hablar de él hoy, pero que es. Entonces, si yo mañana vuelvo y digo 11 y 11, entonces esto vuelve y queda fuerte, y mañana digo a las 11 y 11, esto vuelve y queda más fuerte, y mañana vuelvo y digo a las 11 y 11, esto queda más fuerte y más fuerte, y de esa manera voy formando el núcleo de esa neurona, y estoy formando neuronas, y en la medida en que voy trabajando todos los días, se van formando lo que es otra neurona, y a otro día voy haciéndole otra, otro día vuelvo y trabajo, y resulta que con el correr de los días la neurona se va fortaleciendo y va tomando fuerza. Entonces, esta, que es la de que nunca termino las cosas, que no tengo disciplina, que no logro nada, que no cumplo ni años, que siempre llego tarde a las citas, esta neurona se va, es como cuando, les voy a poner un ejemplo, el pasto, o sea, los que tienen tierra, el pasto, si usted no lo está podando, si usted no lo está podando todos los días, ese pasto va creciendo, y si usted no lo vuelve a podar, entonces queda, digamos, una maleza grandísima. De esa manera funciona nuestro cerebro. Si nosotros no lo estamos usando, si el camino, ese camino que había, camino neuronal, se va llenando de maleza, y a lo último se le olvida. Por ejemplo, una persona que sabe tocar guitarra, y deja de tocar guitarra, cuando va a volver a tocar la guitarra, no es que no se acuerde, solamente que necesita otra vez de práctica. El camino neuronal no se ha perdido, solamente que se llenó de maleza, y entonces hay que volverlo a limpiar, si es que vamos a utilizar el mismo camino, o si vamos a crear nuevos. Entonces, al crear esas nuevas, esto es lo que se llama signasis. La signasis neuronal se crea cuando todos los días, todos los días, todos los días, vamos haciéndole puntitos, puntitos, en el reto, y vamos creando, y de esta manera generamos nuevos caminos neuronales, y generamos lograr todo lo que nosotros realmente nosotros queremos. Entonces, te invito a que si tienes un sueño, si tienes un propósito, si tienes un logro que cumplir, tú lo puedes lograr. Sí se puede, como dice mi libro, todo es posible, inventa tu futuro. Pero tienes que educar tu mente, tienes que leer, y para hoy te iba a leer esta parte de la reprogramación. Entonces, por los próximos 45 días, vamos a irnos reprogramando, y una manera de reprogramarnos es, primero con conocimiento. Esto es un conocimiento. No sé si Michelle, si Michelle, Isidro, JD, ¿qué aprendiste hoy de este conocimiento, y de lo que son las redes neuronales, cómo se forman las redes neuronales, y en cuántos días nuestro cerebro forma nuevas redes neuronales? Y, ¿qué aprendiste acerca de las que ya existen? ¿Qué hacer con lo que ya existe? ¿Se pelea? ¿Se lucha? ¿Se desbaratan? ¿Se quiebran? ¿O simplemente se dejan? Y creas nuevas redes neuronales. Y para crear nuevas redes neuronales, se tienen que crear en 45 días como mínimo. Entonces, me gustaría que para empezáramos a autorreprogramarnos, aquí en el libro hay, en la página, en la página 27, dice 72 afirmaciones para expandir la visión. Son 72 afirmaciones, y hoy estamos trabajando esta afirmación. Si la voy a decir, de igual manera, está en la página 29 de este libro. Debajo del video te voy a colocar el link del libro para que lo tengas. Pero, de igual manera, una forma de reprogramarse es repitiendo, actuando. Entonces, son tres cosas. Pienso, siento, y actúo por los próximos 45 días, a la misma hora, en el mismo canal, todos los días, todos los días, hasta que nosotros mismos, digamos, wow, si me puedo controlar, si me puedo crear. Es esto. Siempre logro lo que me propongo y necesito. Entonces, el estar repitiéndote, siempre logro lo que me propongo y necesito. Y entendiendo cómo se forman las redes neuronales y comprendiendo que hay que hacer un trabajo de repetición. Por eso, todos los días es a la misma hora. Entiendo, y lo estoy viviendo, que a veces me salgo un poquito de la hora, me salgo a veces, hay días que no he hecho el video, pero precisamente hoy tenía la oportunidad de no hacerlo. Y les voy a leer una parte para que ustedes puedan comprender. En este orden de ideas, iremos tomados de la mano, mientras desgloso los tres cerebros, dándote mi propio entendimiento. Te especificaré los tres tipos de cerebros, como el reptiliano, el límbico, y el neocortés, cómo funciona cada uno, y luego unir los circuitos neuronales de estos tres cerebros. Puesto que el logro más grande está en utilizar, encender, comprender, conectar, todos estos circuitos neuronales, y sobre todo, equilibrarlos. Entonces, ¿qué aprendiste hoy? ¿Cómo, cuántos, en cuántos días formo yo un circuito, un nuevo circuito neuronal en mi mente? Este trabajo es individual, este trabajo no es con el vecino, ni con el hermano, ni con el nadie. Es individual, porque los circuitos neuronales están dentro de mi cabeza. Entonces, no trates de cambiar al mundo. Lo único que hay que tratar de cambiarnos es a nosotros. No hay que cambiar al de afuera, no hay que cambiar al del frente. Solamente esos circuitos están dentro de mi mente. Y, para poder unir esos tres cerebros, tenemos que aprender a crear al menos un circuito para poder después poderlos entrelazar y unirlos. Pero hay que empezar a crear eso. Y una forma de reprogramarse, entonces, para dejarte hoy es, acepto, no, perdón, el, el, ves, es que se me, se me puso aquí, siempre logro lo que me propongo y necesito, siempre logro lo que me propongo y necesito. Y yo voy a hacer este reto de 45 días a las once y once todos los días. Habrán días que dejaré fluir, que me dejaré llevar, pero no todos los días me voy a dejar llevar porque entonces mi cerebro dice, ah no, pero es que Imelda es muy relajada y ella ya tomó esto de charla y ella ya no va a venir. Y si yo no he formado esta red, el problema está en que, no sé si les ha pasado, que el problema está en que si esto no lo usan, esto se va debilitando, se va debilitando, se va debilitando y a lo último el cerebro ya no te cree. El cerebro ya no te cree porque dice, ella habla mucho y no cumple lo que dice, ella lo que hace es como que me entusiasma y luego me deja tirado y yo no le voy a trabajar, no le voy a prestar neuronas porque ella lo último no cumple nada. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Este lo debilita, queda solamente unos puntos ahí que con el uso y ¿dónde va a volver? Pero, ¿sabes dónde vuelve? A este, que este si lleva 51 años haciendo lo mismo, lleva, nunca termina las cosas, no logra nada, no cumple la palabra. Y él mismo, la misma sinasis neuronal, dice, vio, tenía razón, ¿para qué se pone a crear cosas nuevas si ya el oro viejo no aprende a hablar? Si usted ya definitivamente no sirve, usted no cumple ni años, usted es indisciplinado, usted no, no, es bobada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que abandonamos y como no hay una fuerza en esta nueva red, volvemos a la anterior y decimos, vio, es que yo nunca logro nada, vio, es que los sueños míos, no, es que es imposible. Y no, te invito a que te leas todo es posible, inventa tu futuro, no es algo que se traquean los dedos y uno dice, abra cadabra, patas de cabra, pongo los dedos y todo se me va a dar. Es así, así no es. Es todos los días a las 11 y 11, a las 11 y 11, en mi caso, estoy proponiéndote este reto 11 y 11 con María Inelda para podernos ayudar y poder mostrar con mi ejemplo de que sí se puede inventar tu futuro, que sí hay herramientas que lo podemos hacer. Así que ayúdame a compartir este video, léete el libro y el 15 de junio voy a tener un evento donde les voy a enseñar y les voy a mostrar que a veces tenemos programas muy inconscientes que vienen de generaciones anteriores, que vienen en nuestro ADN y que hay que, digamos, cortar con ese cableado, pero es figurativo porque acuérdense que no es cortar, sino detecto, tengo nueva información, sé de qué generaciones que viene esto que no me deja lograr mis sueños y puedo crear nuevos caminos neuronales. Entonces, identifico cuál es ese programa, que eso es lo que quiero enseñarte y te voy a dar una hora de entrenamiento personalizado, un coach personalizado, un entrenamiento cerebral personalizado para que yo pueda detectar y ayudarte a identificar cuál es ese programa que no te deja avanzar, porque a veces son programas que vienen por muchas generaciones anteriores. Eso es una hora de coach personalizado, también voy a hacer dos horas de conferencia virtual y también te invito a que te leas el libro para que cuando me escuchen sepan que es una red neuronal. De igual manera, en el libro hay una, y te voy a decir en qué parte está, hay cómo encender y conectar neuronas, está lo de los tres cerebros, pero hay un lenguaje que es necesario aprenderlo. Mira, ¿qué son los neurotransmisores? Esta es una red, esto es una red neuronal, ahí así es que se forman. Entonces, cuando el cerebro aprende nueva información, él te presta neuronas para que tú puedas realmente aprender y diga, ah no, ella está en serio, ella está en serio y al cerebro le gusta mucho que le digan es que está científicamente comprobado a nivel de resonancia magnética, a nivel de ciencia, la ciencia verificó, certificó de que las neuronas se crean así, así. Entonces, el cerebro cuando dice que hay una explicación científica, él te presta neuronas para que puedas ayudarte a cambiar y este camino no lo vuelvas a usar, si no lo vuelves a usar y creas uno nuevo, entonces ahí es donde puedes inventar tu futuro. Bueno, ayúdame a compartir el video, nos vemos mañana a las 11 y 11. Voy a poner todo de mi parte para que esto pueda suceder y para que se pueda realmente hacer y lograr el objetivo que es en junio 15 hacer este evento con las 20 personas que están interesadas porque si les voy a dar una hora de entrenamiento cerebral personalizado, no puedo tener más de 20 personas, entonces físicamente es muy difícil. Ayúdame a compartir el video y mañana entonces nos veremos con otro tema de vamos a trabajar mañana cómo el corazón, cómo conectar la mente con el corazón y vamos a dar algunas técnicas de cómo conectar la mente con el corazón y ampliar esa energía electromagnética. Bueno, nos vemos mañana. Chao. Chao.